Bueno. Hola a todos. Hoy les vengo a traer, de vuelta, fotos de fantasmas. Las mayorías son del año 2012. Fotos de fantasmas reales las hay a cientos de miles y muchas de ellas se han confirmado como auténticas, aunque las falsificaciones están a la orden del día, no podemos confirmar que todas las imágenes de fantasmas supuestamente reales así lo sean, pero damos una aproximación a lo que supondría que fantasmas reales aparecieran en algunas fotos tomadas por ustedes y las formas que posiblemente aparecerían en el caso de que les surgiera alguna de estas almas errantes en una foto realizada por ustedes. Es muy probable que aparezcan formas en vuestras fotos en algunos casos, pues los fantasmas llevan apareciendo en las fotos desde que surgieron las primeras instantáneas en las primeras cámaras de fotografías hasta nuestros días con la sofisticación de las nuevas cámaras digitales, es como si les atrajera a aparecer en las imágenes para el recuerdo, es muy misterioso. Espero que disfruten, este vídeo, y no se olviden de suscribirse. O si no, les voy a aparecer, por la noche debajo de su cama. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!